Música Cuando tenía 11 años se me ocurrió un problema de hormonas de crecimiento y tuve que empezar a hacer un tratamiento para poder crecer con normalidad. Música Me sentía que me tenía que poner todas las noches una inyección en las piernas y ponía una noche en una, otra noche en otra. Durante todos los días de la semana no descansaba ningún día y bueno, eso tuve que hacerlo durante 3 años. Música Bueno, era tan bajito que tenía 11 años, tenía la medida de un chico de 8, 9 años o menos también y bueno, eso se notaba dentro del campo del juego y en la calle con mis amigos. Música Bueno, me afectaban que cuando entraba al campo, cuando iba al colegio, cuando hacía mi vida normal, siempre era el más chiquito de todos y con mucha diferencia a lo demás. Fue siempre así hasta que terminé de hacer el tratamiento que pude terminar de crecer bien. Y yo creo que al ser más chico que lo demás, quizás era un poco más rápido y más ágil y eso me ayudaba a la hora de jugar al fútbol. Música Cuando jugué por primera vez con la selección fue algo muy especial porque había conseguido algo muy lindo. De toda esta experiencia lo que he aprendido es que al principio lo que parecía todo malo y todo feo se convirtió en todo positivo y poder conseguir mucho, bueno, estas cosas lo que he conseguido con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Música 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 Música